Bueno, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Raúl? Muchas gracias. Un gran gusto estar con ustedes. Igualmente, la noticia es que hay 16 agrupaciones que podrían participar en unas inminentes elecciones. Una de ellas es ahora el APRA. ¿Cómo se ha logrado la reinscripción del partido? ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, en primer lugar tengo que decir que el APRA nunca debió perder la inscripción. La perdió por la exclusiva voluntad del señor Salas Arena, que decidió que no debía seguir. Esa es la verdad. Entonces, nos ha costado mucho trabajo. Por tanto, creo que hay que reconocer que la militancia prista de base de todas las provincias del Perú. Han hecho un esfuerzo enorme. Hemos juntado el número de firmas suficientes. Se han creditado los locales provinciales necesarios. Y, por tanto, ya estamos... Ayer se publicó el peruano en la resolución. Hay que esperar cinco días útiles, que vencen el miércoles próximo. Y a partir de los jueves se emitirá la resolución definitiva de inscripción. Con lo que retornamos al registro. El APRA siempre ha estado en la política. Estamos en las calles, todo. Pero faltaba el registro que nos impedía participar en una dirección. Bueno, ya. Ahora, la tenemos. Ahora, creo que el APRA no es el único. Está, digamos, en la puerta del horno. Tienen el derecho a otros. Pero lo que hay que ver también es la madurez con la cual se maneja esta presencia. ¿No? No, pues, aparecen 20 candidatos. Por todas partes es un desastre también, ¿no? Como la vez pasamos. Así es fe. Sí, bueno. Ahora, digamos, ¿cómo va a encarar el APRA estas elecciones? ¿Hay un proceso de renovación dentro del partido? ¿Cómo se está planteando en esos términos? En los términos más prácticos, si usted quiere. Sí, lo estatutario es que el partido convoque a un Congreso Nacional, dado que es una nueva etapa. Y en este Congreso Nacional se deben elegir a los dirigentes del partido. En un proceso de renovación. Yo, personalmente, no voy a aspirar a ningún puesto interno, ¿no? Mi deber es enseñarle a la juventud, que hay mucha juventud preparada. Y, por tanto, creo que ese es el salto etario, vamos a llamarlo así de alguna manera, se tiene que dar, ¿no? Ahora, el proceso de inscripción tiene, mire Raúl, tiene cosas tan absurdas que el APRA, que tiene casi 100 años, lo han obligado a presentar una nueva acta de fundación como si se hubiera fundado ayer el partido. Es una cosa insólita. Por eso es que yo he hecho un artículo que dice el APRA nunca muere, porque el APRA que se ha escrito ahora es la misma APRA que Aira Torre concibió desde el año 24 y se fundó en el Perú en el año 30. No es otra APRA. Entonces, pero para que vea usted lo absurdo de la burocracia que quisiera borrar de un plumazo toda la historia. Eso no puede ser. Pero, en fin, ahora miremos el futuro, que eso es lo que corresponde. Y creo que el APRA tiene que dar una demostración, primero, de ser un partido de Estado, muy importante, con una visión del Perú de desarrollo económico con justicia social, para estrechar las brechas sociales que existen en el Perú. Nosotros no somos la derecha que quiere mantener el estado de cosas, ni la izquierda que quiere destrozar el país, como lo estamos viendo. Sino queremos un progreso, desarrollo económico, trabajo para la gente, agua potable, electrificación, educación de calidad. O sea, que ahora mismo diría, en términos ideológicos, que el APRA es equidistante a la renovación popular y a Perú Libre, digamos. Siempre lo fue. Siempre lo fue y siempre los hemos combatido y nos han combatido. No digo como renovación, sino como grupos de derecha, como grupos de izquierda. Llámese el nombre que tengan ahora o en el futuro, o lo hubieran tenido antes. Como fue el Partido Comunista o el Partido Civilista, por ponerlo de alguna forma. Sí. Ahora, ya no es el aprocomunismo el ataque que recibe el APRA, como lo recibí en tiempos de Odría, en los tiempos de la Gran Persecución. El APRA es un partido que se ha vuelto más cercano a posiciones de derecha, incluso diríamos, ¿no? ¿O no? ¿O me equivoco? Vamos a ver. A ver. Sí se equivoca. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, el APRA comunismo es un sello que te ponen gente de mala fe. Sí, claro. Por supuesto. Como que te ponen el otro sello, el APRA fujimorismo. También el último sello que nos dieron. A ese me refería, a ese me refería justamente. Claro. Son sellos que ponen. Pero el APRA insurgió desde sus etapas agrovales contra el comunismo. Por una razón fundamental, y por la que yo me hice prista. Porque el APRA es un partido que defiende tu libertad. El comunismo es una ideología que oprime la libertad. Esto está probado, ¿no es cierto? En los países donde ha habido regímenes comunistas, lo primero que oprimen es la libertad. No hay democracia. No hay elecciones libres. ¿Qué elección libre hay en Cuba, en Venezuela o en Nicaragua donde meten preso a los rivales? Entonces, ahí hay una distancia enorme. Y respecto a la derecha, yo creo que la derecha ideológica, no me estoy refiriendo a la gente de buena fe que cree que es de derecha, sino la derecha ideológica cree que no hay que cambiar el estado de cosas. Cuando un país como el Perú, lo que hay que hacer es cambiar el estado de cosas. Lo que hay que hacer es cambiarlo pacíficamente, democráticamente y con libertades. Nosotros no queremos el estado de cosas cambiarlo con violencia ni con muerte. Sería una barbaridad. Sí. Ahora, si tuviéramos que ver en perspectiva cómo han evolucionado, cómo han cambiado las cosas en estos últimos 20 años, pensando sobre todo desde este gran momento de reaparición del APRA que fue la vuelta de Alan García luego de la caída del fujimorismo. ¿Qué ha pasado en todos estos 20 años? ¿Cómo siente la evolución del partido en este tiempo? No sé si hemos perdido la comunicación un momento con Jorge del Castillo. Ahí estamos, otra vez. No, no, ya le tomamos algo caso. Sí, sí. Preguntaba por estos 20 años. Debe ser de las tres izquierdas o de las tres derechas. Estaba preguntando por estos 20 años, Jorge, a partir de la vuelta de Alan García, que ese fue ese gran momento, esa gran explosión popular. Sí, claro. Con el discurso en la Plaza San Martín, ¿no? Así es, el 27 de enero del año 2001. Y después, el cierre de campaña del año 2006, en junio, donde previo a la segunda vuelta electoral, inició un gobierno exitoso, el cual yo quedo su realidad porque los éxitos de nuestro gobierno se han aplastado, ¿no es cierto? Los han difuminado, no existe. El gobierno africano primero promovió un proceso de desarrollo económico con justicia social, lo que nos permitió crear tres millones y medio de puestos de trabajo sobre la base de un solo concepto, confianza. Si el gobierno da confianza, vienen las inversiones que crean empleo y ese trabajo lo tienen que crear con derechos, con derechos, con seguridad social, con beneficios sociales, etc. Y ese es el mejor sistema de redistribución. Por eso, con esa redistribución laboral, no con bonos de ANAPAI y este tipo de cosas, sino con redistribución laboral, el Perú redujo 20 puntos la pobreza del 48 a 28 en 5 años. Eso es una realidad. No hay ningún gobierno que haya tenido eso. Y, mire, si hacemos un paralelo entre el gobierno de Mala, de PPK, de Toledo, del mismo Jorge Mori, no obstante que tenemos más o menos el mismo esquema macroeconómico, pero en la aplicación de la economía global, nosotros logramos hacer un mecanismo de distribución social que no dieron los otros gobiernos. No hay ninguno que haya reducido la pobreza a más de 5%. Nosotros lo redujimos a un 20%. Así es que en la historia republicana nadie ha tenido esos indicadores. Ahora, digamos, ¿por qué entonces el APRA ha perdido el caudal electoral que perdió? ¿Porque los peruanos son ingratos o algo hizo el APRA que, digamos, generó esa situación? Vamos a ver. El Perú fue ingrato con... Permítanme una reminiscencia histórica, ¿no? Sí. Fue ingrato con José de San Martín, que se tuvo que renunciar e irse, desaparecer de Lima, o con Simón Bolívar, que vino y lo liberó en 1824 y después una patada y fuera. entonces hay una serie de pasos en la historia. Por ejemplo, dos últimos casos recientes. ¿No fue ingrato con Ayer la Torre? Hoy día todo el mundo habla maravillas de Ayer la Torre. En su tiempo, todos lo insultaban a su real gusto. Decían de criminal, narcotraficante, para abajo. ¿El Perú no ha sido ingrato con Javier Pérez de Puella? ¿No ha sido ingrato con el mismo Mario Vargas Llosa? Dos de las personalidades más destacadas de la intelectualidad y la política a nivel de Estado internacional, postulando a la presidencia de la República y perdiendo. ¿No fue ingrato con Alan García? El que lo odiaban en su momento y ahora dicen, ¿cómo no ha faltado un líder como Alan? Entonces, siempre hay un margen de ingratitud. Y además, no se olvide Raúl, que el gobierno de Humala, con enorme error de parte de él, en lugar de dedicarse a gobernar, se dedicó a perseguir al atlá. Por eso hizo una mega comisión. Cinco mil narcoindultos, decían, ¿no? ¿Cuántos procesos se llevaron a cabo de narcoindultos? Uno. Y encima los acusados, por eso ya están libres. Los colaboradores eficaces que se llenaban la boca diciendo, no han vuelto a abrir la boca para nada. La mega comisión que investigó a Alan García, le mandó a hacer un peritaje financiero de toda su vida y encontró que no había ningún desbalance patrimonial. A mí también me lo hicieron. No me he hecho ninguna alaraca, porque tampoco, ¿qué podían encontrar en mí? Nada. Una vida limpia, no tengo ningún problema. Entonces, pero a veces más puede lo mediático que lo real. Pero bueno, el tiempo da la serenidad para analizar mejor las cosas y volverlas al nivel que nunca debieron perder. De todas maneras, permítanme que insista en eso. Supongo que también habrá algún nivel de autocrítica dentro del partido. ¿Cómo no lo va a haber? Lo tiene que haber, porque en todo gobierno puede haber hechos de corrupción, por supuesto que lo ha habido, por supuesto que lo ha habido, algunos sujetos que estaban ahí. Algunos terminaron presos y otros por salvarse de la cárcel salieron y hablaron continua realidad. Pero la diferencia entre un gobierno como nuestro y otros, que ha habido hechos de corrupción, de responsabilidad personalísima, individual, en el último gobierno, la corrupción estuvo estructurada, fue sistémica, ¿no? Al punto que la fiscal de la Nación, la autora de Benavides, dice que es un órgano, es un criminal encabezado por Pedro Castillo Tarrones. Ahí hay una gran diferencia entre un gobierno en el que puede haber corrupción y un gobierno que es corrupto, ¿no? Son dos cosas diferentes. ¿Alguien le podría decir que lo que ha cambiado es la fiscalía, más bien? ¿Y que es la fiscalía la que ahora tiene un interés por investigar la corrupción? Que no existían los últimos... No me refiero solo al gobierno de Alan García, porque el caso de la Vallato fue transversal, ¿no? A todos los gobiernos. Sí, claro. Y estaba la doctora Glaís Echaís, que es una... Fue una muy buena fiscal en nuestro tiempo. Y están así que el pueblo después la ha elegido parlamentaria, porque la reconoce en su dimensión. No puedo decir lo mismo de Blancanelli de Colán, ni de Zoraida Aria, Zoraida no sé cuánto, ¿no? Aria, ¿no? Ábalos. Ábalos, Zoraida Ábalos, ¿no? Entonces, ¿por qué gente más bien obsecuente, que ocultó las cosas, que atacó las cosas, que denunciaba a los enemigos del régimen que ellos protegían? Quería preguntarle por la situación actual, la coyuntura actual. ¿En qué lugar se encuentra el APRA en términos de la crisis que atraviesa nuestro país? Está a favor del gobierno de Dinah Boluarte, que incluye, digamos, estos hechos de represión, que ya suman más de 60 muertos. Está a favor de las personas que se manifiestan en las calles para, en algunos casos, por supuesto, no nos referimos a los vándalos, exigir más justicia social. ¿Cómo se ubica en esta situación del APRA? En esta situación que tengo que decir es tan polarizada en nuestro país. Sí, por eso es tan polarizada que insulge nuevamente un partido como el APRA bien centrado. Por eso es que podemos nosotros decir que ofrecemos al Perú una visión democrática que algunos lo verán como centro izquierda, otros lo verán como centro centro, ¿no? Yo prefiero que nos vean como apristas nomás, pero que sea una mejor denominación, la gente lo sabrá entender, y alejado de los extremos, que no le han hecho ningún beneficio al país, y que es una ola que está pasando por diversos países del mundo. Tampoco no es una cosa absolutamente del Perú. Ahora, lo que nosotros es apostamos a una solución democrática dentro de la Constitución. Ese detalle, más que el detalle, de estar dentro de la Constitución me parece que es fundamental. Nosotros no podríamos aceptar golpe de Estado ni nada que se le parezca. Lo que se haga, que se haga dentro de la Constitución. En primer lugar. Segundo, le pedimos al Parlamento madurez para saber encontrar con inteligencia una salida. Pero acá es una pelea de quién pone más trabas al otro para que no salga la ley porque al final parece que todos se quisieran quedar. Esa es la apreciación final, ¿no? y por supuesto respecto a las movilizaciones de las calles en esta oportunidad es clarísimo que es una cosa organizada y orquestada para que dése a traer abajo la democracia en el país. Y que por supuesto dentro de esa gente que se manifiesta hay gente que lo hace bien, pacíficamente, tranquilamente, yo entiendo eso, que eso funciona, pero hay otros que no. hay otros que están sembrando el caos y buscan las muertes. A ver, si un policía está en un aeropuerto y es asaltado por una turba que amenaza a tomar el aeropuerto y amenaza la vida del policía y el policía puede creer que está en inminente riesgo, si él dispara a alguien ¿está disparando en defensa propia o es un asesino? Creo que hay que analizar caso por caso. Yo no soy partidario de decir hay 60 muertos y todos son culpables. Pero en términos de estrategia de defensa, yo creo que en primer lugar es evidente, hemos visto los videos de algunas personas que no han sido, digamos, no han muerto en situaciones de defensa propia por parte de la policía. Eso es por una parte. Pero por otra parte, estas circunstancias que estamos viviendo en nuestro país han ocurrido al mismo tiempo que una turba de miles de personas intentaba dar ellos y un golpe de estado directamente en Brasilia y no se produjo ningún muerto y hay 1500 detenidos por parte de la policía brasileña que tuvo una estrategia que puede parecer de debilidad pero ha resultado ser muy eficiente. Retrocedió, no hizo nada, registró a las personas que habían cometido los desmanes inmediatamente procedió a ir casa por casa para detenerlos. Es que hay una diferencia, los agarró dentro del Planalto, los agarró dentro del Congreso, ¿no? No, no, los copió con videos y fotografías. A muchos los detuvieron allí, ¿no? Y a otros no, tendrán pues mejor tecnología que la nuestra, pero allá no asaltaron un aeropuerto. Bueno, ¿asaltaron el Congreso? Sí, sí, claro, asaltaron el Congreso. ¿El Poder Judicial? Estuvo muy mal, yo no voy a avalar, me parece un acto, eso es de la derecha bruta y achorada por el puesto brasileña, ¿cómo no? Es completamente recusable, pero aquí hay una agresión. Yo no he visto en los videos brasileños una agresión a la policía brasileña. ¿Por qué no había, por eso? Pues porque la policía se replegó, no participó, no intervino. No, 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 los agarró fríos, es distinto. Eso es lo que dice Lula. Una cosa de sorpresa, por ejemplo, el asalto al Capitol Americano, hubo muertos de ambos lados, poco, menos mal, menos mal que poco. Ahí estaban los policías tratando de frenar a la turba. proceso de la derecha de la derecha bruta y achorada en Estados Unidos. En el Perú también hemos visto casos, usted no mencionó ninguno, de los niños muertos en las carreteras porque un salvaje no los dejaba pasar. No, lo he mencionado en el programa, hemos hablado de eso largamente. el libro que lo he mencionado, digo, no lo había mencionado porque estábamos conversando nosotros, pero eso es una salvajada. Entonces, yo no me imagino, no sé, habrá que investigar caso por caso, lo que no se puede hacer es meter en la bolsa a todo el mundo. como hay 50 muertos ya, el culpable es tal persona, el presidente de la República, el ministro tal o cual. Yo creo que puede haber, si hay casos en que un policía ha cometido excesos, mal cual policía. Si hay casos en que el policía ha ejercido su derecho de defensa y no solamente defensa de su vida, sino la defensa de la ciudadanía está justificado y no tiene pena. La propia ley dice que no hay pena la legítima defensa. A usted lo asata mañana, saca una pistola y mata al delincuente. Usted no es delincuente, el delincuente es él. Sí, legítima defensa, efectivamente. Muy bien, Jorge del Castillo, muchas gracias por su participación en Al vuelo, como siempre un gusto conversar con usted. Encantado, Al vuelo. Hasta pronto. Hasta luego. Muy bien, vamos a conversar ahora con Ricardo Falla, él es gestor